De Halo 3, el puente y la consola de activación de anillos Formada por 3.390 piezas, esta es una imagen extremadamente inusual El creador de esta obra, Vladimir K., pide que la llamen simplemente el puente La plataforma del panel de control está hecha de varios niveles, como en el juego Según Vlad, al principio, la Gerb Mind estaría en forma primordial Luego se decidió por hacerla en su evolución y se muestra con 4 tentáculos Para hacer el diseño más estable, a todos de la parte inferior, 2 tentáculos Que pueden girar fácilmente Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y no olvides pasar por Instagram y Facebook ¡Blockers, cambio y fuera!